Mario, me pediste una canción de los ananitos verdes y te voy a complacer con esa canción que se llama Tu cárcel, espero que te guste Te vas a ver, si así lo quieres, ¿qué puedo yo hacer? Tu invadidad no te deja entender, en la pobreza se salve Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo veas Más de mil cosas mejores tendrás El cariño sincero jamás De que he olvidado, que es lo que hoy tengas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Seré tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar, y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo veas Más de mil cosas mejores tendrás Tener un cariño sincero jamás Tener un cariño sincero jamás Tener un cariño sincero jamás Te he olvidado, que es lo que hoy dejas y que cambiarás Y me duermo desc Noway Por la aventura que tú ya verás Seré tu cárcel y nunca saldrá Gracias.